que tal amigos como están ustedes buenos días buenas tardes buenas noches de donde quiera que ustedes nos ven muchas gracias muchas gracias por sus visitas muchas gracias por ver los vídeos se los agradezco mucho les agradezco que se suscriban muchas gracias muchas gracias no tengo como como agradecer el apoyo bueno pues ahora les traigo estos cinco carros que encontré ahí en el tianguis bueno este no este no este ahorita les digo pero estos cuatro sí como pueden ver están algo olvidados casi casi así como los que dejan allí en él en el deshuesadero no así bien por vidas pues vamos a limpiarlos vamos a ver qué podemos hacer por ellos para que se van de la mejor manera posible que hay ok bueno pues no se vayan este regresamos ahorita para platicar un ratito de estos de estos caritas no se vayan regresamos bueno pues aquí tenemos un carrito de bomberos de la marca maestro a ver si se alcanza a ver y se deben ver un per me imagino que decía este carito como de él que les gusta como del 2000 2002 la verdad son muy malo para para las fechas pero pues yo yo le calculo así como del 2002 2005 bueno pues aquí tenemos la brochita pues vamos a quitarle primero el polvito no que así se ve medio muy poco presentable por acá vamos a limpiarle por acá un carrito bonito de maestro me falta que es un torreta para que se vea más más bonito el carro pero pues así está bien no creen últimamente se está coleccionando mucho el maestro tal vez porque antes era más de metal no por eso es mi tal vez mi pregunta tal vez mi mi opinión que este carrito pueda ser del 2005 o del 2008 más o menos más o menos y le estoy ahí medio tanteando si ustedes saben de qué más o menos fecha es este es este carrito pues ahí pónganlo en los comentarios los voy a agradecer mucho vamos con el que sigue seguimos con esta bonita camioneta este es un hot wheels es una pro stock Chevy ese 10 esta si es de 1998 igualmente vamos a darle su su buena este limpieza al carrito porque todavía está todavía está muy muy bueno como para hacerle un custom o detallarla está bonita todavía la quiero conservar así bonita camioneta bonitos carros que todavía salen en los en los tianguis ahí sí todavía búsquenle 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 si hay perdón se saca la garganta cada vez que uno habla con otras personas ahí está bien ahí ya quedó igualmente pues comenten qué carritos tienen si tienen iguales se vale comentar aquí todo es válido están cordialmente invitados para que pongan sus comentarios sigamos con los demás y aquí tenemos otro hot wheels un volkswagen un new bitley yo le digo así new bitley good yo no le veo en qué fecha más bien no trae ni fecha o no la veo o no la veo la verdad aquí tiene algo déjenme ver no 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 es como un número de serie algo así pero igual puede ser como del 2005 este ustedes que opinan que me podrían comentar qué fecha creen que sea este carrito igual vamos a su limpiadita su buena limpiadita les trato de compartir los videos lo más rápido posible porque sé que ustedes también tienen cosas que hacer en serio muchas gracias por el apoyo gracias gracias y si bueno espero sus comentarios pueden poner ahí si les pareció bien los carritos que se compraron o no o ustedes tienen otros otros iguales otros mejores o a lo mejor ya le cambiaron a este las a llantas de goma o ya lo pintaron pueden me pueden ustedes también compartir por medio de de los este mensajes este que han que han hecho que que tal les ha ido en sus cacerías se vale de todo amigos aquí se vale de todo están cordialmente invitados a que comenten comentarios sanos y buenos por favor también ustedes si ven yo no veo es que la verdad ahorita no tengo mis lentes está muy muy bonito el carrito y sus llentitas todavía corren bien padre ahí está les gusta ahí póngale póngale en los comentarios si no yo tengo otro yo tengo un verde un rojo un lila un negro ahí comenten amigochos amigochas todos los comentarios buenos son bien recibidos también los los este las críticas no son buenas pero que sean buenas críticas constructivas bueno sigamos con el otro si no este lo voy a aburrir bueno y aquí tenemos otro Hot Wheels un carrito de carrera de aquellos años es un drag mercy mercy o mers del 2010 un bonito carro en color amarillo con unas este calcomanías ahí de patrocinadores muy muy bonito carro espero se oiga la música ya les puse música para que no se me vayan a aburrir igualmente ahí en el tianguis y ya no se encuentra cada cosa es que me gusta esta carita me gusta mucho esta padre todavía este corre muy bien pues llantita se la tiene muy bien a pesar de que pues ya tiene ratito del 2000 del 2010 ya ya tiene sus añitos ya 2010 estamos en 2023 13 años ya miren todavía está con sus detallitos pero pues pero pues pasable como ven ustedes lo tienen si lo llegaran a ver si lo coleccionan o lo dejan pasar este tipo de corritos a mi me gustan los clásicos una cosa es clásico y otra cosa es vintage es que mucha gente del tianguis lo confunde que te dicen no es que es clásico que quien sabe que y te lo quieren dar más caro no una cosa es clásico y una cosa es vintage ya te lo quieren vender a veces como un vintage no es que las ruedas es que pero bueno cada quien hace su negocio que tal los precios ustedes como los ven por donde viven yo yo todavía alcanzo a ver algunos carritos de 10 15 20 25 pesos porque ya obviamente los nuevos ya están en 35 hay en 40 en 50 hay hasta en 150 200 dependiendo dependiendo que modelo que caro sea las llantas y todo pintura especial todo ese rollo no me meto tanto en ese rollo porque es un mundo la verdad es un mundo es estudiar un carro es de todo de todo los detalles si ya salió este en el 2010 tal vez salga en el 2030 o no sé y tienes que recopilar toda esa información ¿no? entonces nada más yo les comparto lo que voy mirando aquí en el en el tianguis y se los se los comparto para que a ver ¿quién más colecciona este tipo de carros? ¿a quién le gustan? ¿a quién no? también puede ser ¿sabes que no? no me gustó ese carro me gustó el otro yo lo tengo lo tengo en amarillo lo tengo en verde así así es mis estimadísimos amigos y amigas amigas y amigos del youtube bueno pues sigamos sigamos amiguitos bueno y aquí tenemos el último el último carro igualmente de Hot Wheels es un voltaje un voltaje speak de 2015 este es especial porque me lo regaló mi esposa uno de fantasía acá bien padrote para correrlo este si se ve miren miren este si se ve muy bien hasta ya lo puedo ver ¿qué tal amigos? ¿y cómo les fue en su trabajo? espero les haya ido bien amigos con eso del metro y las este huelgas y los paros y que ya taparon tal calle y avenida es un relajo ¿verdad? es un relajito amigos cuídense cuídense mucho en serio en serio cuídense mucho váyan váyanse tranquilamente a la chama y regresen acuérdense que la familia los espera ¿qué tal? está padre será muy de fantasía pero está padre me gusta me imagino que muchos lo deben de tener ahí entre sus colecciones a lo mejor no muy no muy en una colección de de la colección predilecta ¿verdad? pero pues yo creo que sí lo van de tener ahí en su vitrina en la caja en la caja de zapatos para que vean que también aquí nosotros lo tenemos en el y como les comento es un regalito especial de mi esposa que me hizo ya está un regalito ¡Gracias! 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 Los quiero ver aquí Ok Los quiero ver aquí El próximo video Aquí en su canal De videos de GusGus Cuídense ¡Hasta la próxima!